Con el programa Soy Talento podrás potenciar tu perfil profesional, identificar tus fortalezas, ampliar tus posibilidades de nuevos ingresos y aprender a tomar decisiones más acordes al mundo laboral. Sabemos que buscar empleo o emprender un negocio es un reto. Ambos procesos requieren identificar y fortalecer tus competencias. Para facilitar tu proceso te brindamos servicios de asesoría individual con expertos, evaluación de competencias, creación de un plan de desarrollo individual, agenda de aprendizaje, uso de plataformas y experiencias de gamificación. Motivando para que continúes gestionando con esfuerzo y dedicación tus oportunidades en la creación de nuevos ingresos. A medida que avances por todos nuestros servicios y superes los retos podrás coleccionar y exhibir las insignias que ganes en tu proceso de orientación laboral. Si deseas conocer más de nuestro programa Soy Talento y activar tu reto, podrás ingresar a www.confenalcoantioquia.com.com o acercarte a alguna de nuestras redes en todo Antioquia. También te puedes comunicar al 604-444-9184.